Y somos los tigres del sabor Me quedo aquí Con la cabeza llena de problemas Y sin resolver Son complicados, locos, consecuentes Mis defectos y que finges que no ves Y me ves llorar Y me ves sufrir Pues vete Vete con la certeza de quien perdió aquí No fuiste tú Prefiero remediar este vacío Antes de hacerte sufrir Antes de hacerte más llorar Por mis engaños No jugaré al amor Voy a dejarlo atrás Voy a olvidarlo todo Es mejor que me vaya Antes de llorar O de volverme loco Para qué lastimarte Queriendo remediar Este amor en pedazos Si Dios no lo escribió así No voy a engañar Que no soy la persona Que tanto soñaste Me nace un cuento de hadas Con final feliz Que tanto imaginaste Cierto es que yo fallé Pago las consecuencias Y seré juzgado Por un pecado de amor Y seguimos imparables Luchito Chávez Pues vete Vete con la certeza de quien perdió aquí Si no fuiste tú Prefiero remediar este vacío Antes de hacerte sufrir Antes de hacerte más llorar Por mis engaños No jugaré al amor Voy a dejarlo atrás Voy a olvidarlo todo Es mejor que me vaya Antes de llorar O de volverme loco Para qué lastimarte Queriendo remediar Este amor en pedazos Si Dios no lo escribió así No voy a engañar No voy a engañar Que no soy la persona Que tanto soñaste Me nace un cuento de hadas Con final feliz Que tanto imaginaste Cierto es que yo fallé Pago las consecuencias Y seré juzgado Por un pecado de amor Por un pecado de amor Por un pecado de amor Ya sé que no hay Tiene que ser Y seré juzgado Por un pecado de amor Y seré juzgado